El botón rojo ¿Y está grabando? ¿Y los números están corriendo? Dicen que 39M 11 segundos corriendo ¿Será así? Ahora te fijas si esos 11 segundos cambiaron Sí, claro Es grande, baby ¿Será que voy por el gripe? ¿O tú lo sacas ahí? ¿Dónde? ¿Dónde dices tú? Acá Acá, digo yo Porque este te está yendo para allá Aquí Repongió el carrete Qué bueno Oye, ¿será el mismo animalón que vi ayer? No, hombre, eso es pez burrelo y Pero pues puta, ya hay animales grandes Mira, ya voy a volver otra vez a comer Va a volver otra vez a comer No fueron de los tablos No, hombre, yo vi unos bárbaros Bárbaros, bárbaros, bárbaros Salvaje Pero yo no creo que sé que Bueno, pero yo también pudo haber sido salvaje Las lanchas Aroto Tiene que estar pendiente de las lanchas A la izquierda tuya Vamos a pulir pelea Ya tú sabes dónde te vas a poner En el moñito este ahí Ponte en el moñito Ey, una mancha ahí, ve Sí, marica, pero nada Uno no puede tirar Y chasotar que haya comenzó Por favor, está bien Tiene que estar pendiente de las lanchas Ah, pari, amo Ya vienen los higofutas Ay, papi En determinados minutos La grabación se para Entonces estoy Ya hay otros tres partes Sí, Lloro, ven Pila Lloro Acá, ve, dónde está la varilla En poca Que belleza, no jodas Que si está grande No agarres, nadie No agarres, nadie Por el rabo, por el rabo, por el rabo Que si está grande Que si está grande Vamos, huevuta Vamos, huevuta Como nosotros Y ese caco Ahí está, ahí está Grande, huevuta Ya para, jodelo No, jodelo